...convirtiendo en agrupaciones cada vez más complejas, lo que les permitió ejecutar música de todo orden y de todo tiempo. En 1981, la Universidad Veracruzana incorporó al grupo Nematatlin, primero como acompañante del ballet folclórico y luego como sección maderas. Entre otras de sus actividades, Nematatlin, en 1983, viajó a Francia, a donde volvería en el 2000. En 1985, visitó Cuba. En 1991, realizó dos grabaciones musicales, Nematatlin en el folclor y Nematatlin en los clásicos. Para el año de 1992, acompañó a Plácido Domingo en el Teatro de la Reforma del Puerto de Veracruz. En 1993, participó en el segundo Festival Internacional de Marimbas en el estado de Chiapas. Y en 1996, en la quinta realización del mismo. En el año de 1994, realizó una grabación con música de Agustín Lara. Destacan además sus participaciones en los festivales afrocaribeños de Veracruz y festivales cervantinos de Guanajuato. Los integrantes de este grupo son los maestros Amir Osvaldo Cigarroa Bolaños y los hermanos Francisco Benito y Reinaldo Gutiérrez Antonio, este último director de la sección maderas. Con ustedes el grupo Nematatlin de la Universidad Veracruzana, con su versión de Sones Jarochos, que nos traslada a los caminos de Veracruz. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.